YouTube, download, cuando confundimos el mole con el pozole es caos, desde mezclar la narrativa del curso con otras como cuando veo a mis hermanos como buenos y malos. Claro, y mezclar las narrativas es divertido. El tema no es ese, sino que por estar mezclando no disfrutemos del aprendizaje del curso de milagros y que tratemos entonces de adaptar todo nuestro bagaje cultural al curso de milagros y eso implicaría quedarnos cortos. El tema de la dualidad se queda corta con el tema del curso de milagros. Y no porque sea mejor el curso, sino porque es un camino diferente, diferente. Llegaba a la paz, pero la práctica de la no dualidad no te va a llevar a la paz, te lleva a otro lugar. Y si yo quiero decir que lleva al mismo lugar, pues tengo la libertad de decirlo. Para eso soy YouTuber, para eso soy conferencista, para eso juego en este mundo de podcast. Y claro, hoy es más fácil. Sin embargo, eso no va a significar nada a veces cuando llevas una práctica. En una práctica donde necesites estar en paz, la palabra dualidad podría no servirte de nada. De nada. La palabra Espíritu Santo tampoco. Le interesa el cambio de la mente. Dice por aquí el marco, no, yo veo al Sergi, te faltó el español. Si tiene tiempo que no veo al Sergi. Bueno, el hecho de que te avientes todas sus conferencias del Sergi ahí en el Teatro Barcelona. Que digas, ay, qué bonito ese nombre. Ve nomás, ve nomás, ve nomás. ¿Cómo conecta con esa conciencia? Me acuerdo del Sergi cuando dice. ¿Y ahora? ¿Qué es lo que tú quieres o crees que quieres hacer? ¿Me acompañas? Sí, pero la dualidad se expresa donde la experiencia cubre esa necesidad que sabiéndonos íntegros nos conduce a un solo momento. ¿Me acompañas a este momento? ¿A este instante donde el silencio conecta con tu ser? y si vamos todos vamos milagreando perdonando enloqueando sí, ¿sério? en realidad